A ver, ¿qué están haciendo? La rita de la angostura, los Gutiérrez, los González, la racita del Tepozán, Chene Pocholo La Lucita, la Lucita Para Ricardo Bravo Sabiendo quién era yo, de mí tú te enamoraste Yo no prometí el error, tú sola te equivocaste Sabiendo quién era yo, aceptaste ser mi amante Y ahora andas asustada con la sombra de tu cuerpo A la racita de la garita, saludos Que estás bien arrepentida, echaste a perder tu tiempo A la base de la pila Yo me di cuenta que tienes nuevo amor Solo te pido mi amor, que me recuerdes Pues que el primero que tus labios me besó Estoy consciente que yo no te merezco A la racita rencorada, saludos Pues no me alcanza La igualar tu posición Amigos de la pila, saludos Tú mejoraste estar entre mis brazos Y me entregaste tu líquido de amor Mi vida, tú bien sabías que me gusta la paseada Quédate con el que quieras Quédate con el que quieras Y de mí no esperes nada Llanto de mí es tan bien desengañada Sigue tu amante Sigue tu amante Que tú quieras más Muchos señores en el infinito Porque hasta en la tierra se oyó la legada Están discutiendo el diablo con San Pedro No donde aparezca y me lleve la parca El diablo le dice, este me pertenece Es un malandrín y se va pa'l infierno Pero le contestas tu nombre muy bueno Ayuda a la gente y merece este reino San Pedro le dice, ya cállate diablo Espera que muera y no esté discutiendo Que si hubiera muerto le contesta el diablo Pero ustedes siempre lo están protegiendo Con esta legada yo salgo ganando Mientras que ellos nunca se ponen de acuerdo Sigo viviendo mi vida a mi modo Y lo que decida ya me importa La lealtad de un pistolero Se le aplaude y se le admira Porque son hombres completos Nunca andan con la mentira Y traeré su itinerario A los que te dan en la mira Cuando cumpleaños el jefe Siempre salen los regalos Unos le traen sementales Otros traen caros del año Otros arriesgan su vida Y el regalo sale caro Se dio cuenta barbarino De un acérrimo enemigo Era el que más estorbaba Y él emprendió su camino Y barrió Parse su suerte A buscar a aquel bandido